Compromiso a la comunicación popular, información, cada esquina escalera se oye revolución El transmisor, la versión popular de la noticia Para el sistema de reproducción de materiales Uno de los productos que está disponible a partir de este momento a todas las redes y puestas de comandos de programas Imágenes de satélite, visualizador, información vectorial, modelo de internet del terreno, autoimágenes Y de ello hacia nosotros, cualquier exposición Igualmente parte del Estado Mayor, el legal delidad de Verenú Compromiso a la comunicación popular, información, cada esquina escalera se oye revolución La versión popular de la noticia